Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, hoy vamos a estar viendo cómo quitar el fondo en una imagen, ya en este caso más compleja que pueda contener cabello o pelo, como prefieran decirle y podamos poner otro fondo por detrás así que en este caso tenemos una imagen que fue sacada en un estudio como pueden ver acá, esta es la original y lo que hicimos fue ponerle un fondo de este estilo se puede ver que el recorte es prácticamente imperceptible y utilizamos herramientas que nos van a permitir llegar a este nivel un poco más perfecto de lo que es tal vez la varita mágica vamos a ir complementando algunas herramientas pero prácticamente los procesos son muy similares así que si están listos, vamos a comenzar muy bien, bueno, estamos acá usando esta imagen se las voy a dejar en la descripción del video para que puedan seguir mis pasos lo que vamos a hacer es utilizar otras herramientas porque anteriormente hicimos un video bueno, hice un video de la varita mágica en este caso podría usar la varita mágica pero no es la idea ya que me gustaría mostrarle otras herramientas y en este caso no convendría del todo esa herramienta por lo menos a mí no me parece práctica en este caso cada imagen es un desafío y en este caso vamos a utilizar otro tipo de herramientas igualmente, si quisieran usar varita mágica en este caso o quisieran saber cómo usar la varita mágica para este caso u otro pueden ver el video que les dejo acá en las tarjetas, acá arriba para que vean cómo se usa la varita mágica les doy 4 y 5 consejos que les va a servir muchísimo en realidad son 5, son 4 y uno de regalo bueno, muy bien en este caso tenemos el desafío de esta imagen que se puede ver que tenemos acá el pelo se ve un poco la sombra del pelo sobre ese fondo es una pared y bueno, nada, es una imagen bastante clarita bastante como blanca, como con mucha iluminación y lo que vamos a lograr es ese efecto de superponer como otro fondo ahí lo que voy a hacer entonces es eliminar todo lo que tengo por acá así empezamos desde cero vamos a eliminar todo bueno, este de la pared lo voy a dejar sí, lo voy a dejar ahí, total no hay problema y esto también, la máscara de niveles y lo que voy a hacer es lo siguiente primero y principal, desbloquear la capa principal que, bueno, en mi caso es la capa cero usted le va a figurar como capa fondo hay que desbloquearla haciendo clic en el candadito yo en este caso ya no lo tengo y ahora lo que vamos a hacer es ver las alternativas en mi caso bueno, en mi caso no en este caso lo que vamos a hacer es ir a la opción de canales y los canales es como los tres canales se combinan para ir dándole forma a la imagen final a ver, ¿cómo explicar esto? no es difícil, pero bueno las imágenes están compuestas por tres tipos de colores rojo, verde y azul entonces la combinación de estos tres canales nos da el resultado final de la imagen entonces cada una de estas imágenes lo que es rojo, verde o azul va a tener un contenido en blanco y en negro que después, bueno, se le asigna un color todo una cosa media rebuscada, complicada pero lo que nos va a interesar a nosotros es que estos canales tienen información blanca, blanco y negro lo que vamos a necesitar es buscar una imagen en este caso la azul me parece que es la que contiene la mayor cantidad de información donde se diferencia el fondo de la figura lo mayor posible y nos va a servir como base para la selección lo que vamos a hacer entonces es control click sobre sobre la imagen vamos a cargar el canal azul voy a deseleccionar acá bien, en la ventana de canales el azul voy a hacer control click sobre la miniatura del canal azul y lo que podemos ver es que se cargó se cargó mejor dicho todo el canal azul en este caso nos va a mostrar como una selección media extraña no hay problema lo que vamos a hacer ahora es volver a la opción de capas y vamos a aplicar una máscara sobre nuestra capa esta capa del personaje ahí está y lo que va a pasar es algo medio extraño o sea nos hizo como una máscara como muy transparente no se preocupen vamos a entrar en la miniatura esta con alt y clic y acá podemos ver que es una máscara un poco como tenue así que lo que vamos a hacer es mejorar el contraste para eso vamos a tocar les muestro la ruta imagen ajustes y vamos a trabajar con niveles con niveles y vamos a tratar de llevar esa imagen al blanco y al negro extremo tal vez digamos que por ahí voy a darle ok y para ver el resultado final salgo haciendo clic en la miniatura y vuelvo a la máscara de capas vamos a invertir la selección así que vamos a ir a imagen ajustes y vamos a invertir para que el negro sea blanco y el blanco sea negro y ahí se empieza a ver un poco más el resultado lo interesante o lo más importante de este caso es tratar de hacer la máscara sobre el pelo porque eso es lo más complejo después el resto podremos trabajarlo con alguna otra herramienta como posiblemente la varita mágica o la pluma o un pincel en este caso yo lo voy a hacer todo junto y si entro de vuelta en la miniatura acá se puede empezar a ver qué es lo que está pasando con la imagen así que lo que voy a hacer es control L o imagen ajustes niveles esta es otra ruta y sigo tratando de buscar el mejor contraste como me cuesta verlo lo que yo hice fue crear una máscara un perdón una capa negra y acá sí vuelvo a activar la ventana de niveles control L y trato de poner la atención más que nada acá a esto digo yo porque porque lo más complicado acá es el pelo sí ahí el pelo ahí va yo creo que ahí estaría bien le voy a dar que sí ok bueno bien lo voy a dejar ahí sí ahora lo que voy a hacer es recuperar las zonas que perdí como esto lo puedo hacer de varias formas pero voy a combinar herramientas cosas que no usé en el video anterior y voy a usar el del pincel así que simplemente con el de pincel empiezo a pintar las partes que quiero recuperar en este caso obviamente la cara y lo demás pero otra forma también para ir combinando sería por ejemplo agarrar acá está la varita mágica tal vez y fijarme las zonas que esto me permite tomar tal vez me conviene la selección rápida y esto tal vez puede ser mejor me acerco voy seleccionando esta zona acá esto no no me interesa lo deselecciono para deseleccionar esto es manteniendo manteniendo la tecla alt acá trato de recuperar esto la mano este pedazo de ahí vuelvo acá como el fondo perdón como la figura se diferencia bastante del fondo a esta herramienta le resulta bastante fácil hacer esto si no ya sería más complejo ahora sí con esto ya seleccionado lo que puedo hacer es con la herramienta pincel oh acá gran error estoy pintando sobre la miniatura control z no hay problema ahí está sobre la máscara estas son cosas que suelen pasar suelen pasar vamos a dar el tamaño total no hay problema vamos a pintar todo ahí está la recuperamos pataban listo muy bien ahí está vamos a deseleccionar y acá sobre la parte del vestido también habría que recuperar un poco podemos usar de vuelta la misma herramienta hay que trabajar sobre la si vas a usar esta herramienta de selección tiene que ser sobre la máscara perdón sobre la miniatura uff que que lío de nombre no no sobre la máscara porque o justamente la herramienta va a trabajar sobre alguna de esas dos listo lo que yo hago con esto es delimitar las zonas en las que voy a estar pintando porque si no pinto en cualquier lugar listo y ahora lo que podría hacer es esta parte de la falda pintarla puedo para esto tengo varias formas en este caso voy a seguir con la que estaba ahí está ahí está voy a achicar un poco el pincel agrandar la dureza para que el borde no sea tan duro me acerco un poco hago clic dejo apretado la tecla shift y esto hace una pincelada como recta digamos lo cual me evita tener que estar trazando todo el tiempo ahí va ahí está bien y acá en este caso lo que puedo hacer es combinar con esta herramienta lazo lazo poligonal me cuesta ver a mí en este caso este pedacito de la imagen por eso yo creé una capa de ajuste le voy a dejar un video especial sobre las capas de ajuste para que puedan verlo tranquilamente así que si quieren ver más de estas herramientas les voy a dejar en las anotaciones algún video más bien hice esta selección ¿por qué? porque me va a ayudar a con la tecla B de brush pincel pintar esta zona que se me complicaba muy bien bueno me quedo este pedacito ahí está ahí está listo bien y ahí tendríamos nuestra base con algunos detalles que todavía se pueden recuperar ¿si? de vuelta este es un método más de todos los que hay en este caso usando los canales bien y simplemente vamos a agregar esta capa de fondo estas imágenes se las voy a dejar en la descripción para que las puedan usar bien posiblemente aquí uso la capa esta la capa negra para ver estos detalles y posiblemente le queden estas zonas así que las podemos eliminar de diferentes maneras por ejemplo podemos continuar con el pincel acá con negro tal vez podríamos con alguna herramienta como esta de selección rápida elegir estas zonas y ahora sí con el pincel eliminar o si no también lo que podríamos hacer es entrar en la máscara y esas zonitas tratar de eliminarlas con estos ajustes ¿no? o sea imagen ajustes y tal vez podríamos probar de vuelta niveles tratamos de que ese granulado que está acá se vaya a ver ahí yo creo que ahí está bien sin embargo hay algunas zonas como esta que está acá que debería verse bien aprovecho y ya que estoy en la máscara ¡uh! suele pasar pinto esta zona que me quedó sin seleccionar estas zonas de acá no sé qué son vamos a salir está bien tienen que ir seleccionadas o sea pintadas y listo y ahí quedaría podríamos haber trabajado también combinando otras herramientas pero para este caso para esta imagen este este fondo esta figura nos permite la combinación de lo que son los canales el pincel y también un poco de la selección rápida y ya con eso simplemente podemos tener este esta combinación de figuras fondo o sea lo que sería reemplazar o poner una imagen encima de otra combinando las opciones de la máscara con canales con pintura y un poco de selección hay otras herramientas un poco más complejas para obviamente imágenes más complejas donde hay que combinar ya canales o pintar sobre el canal o trabajar con pinceles en en modos diferentes o modos especiales pero los resultados van a ser los mismos o sea pueden combinar las técnicas que mientras el resultado a ustedes le signifique que ya está bien como en mi caso por ejemplo a mi me parece bien listo ya no hay más vuelta que darle no hay que enroscarse tanto con bueno la herramienta perfecta para recortar no no existe lo que existe es un resultado que trate de simular lo más parecido posible a la realidad acá bueno deberíamos continuar el trabajo pero el recorte está hecho prácticamente en el próximo video de paso les invito a suscribirse para estar atento a los próximos videos donde les comparto algunas tips herramientas y consejos vamos a estar viendo cómo eliminar el fondo de esta imagen tratando de combinar algunas de las herramientas que estuvimos viendo les voy a dejar las imágenes en la descripción como les dije de este video de los próximos para que puedan continuar o seguir el paso a paso y también los invito a ver los otros videos como fue el de este de eliminar con la varita mágica de una forma rápida y otros videos en los cuales hago algunos montajes un poco más avanzados espero que les sirvan las herramientas y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos en el próximo video